Oh, cuando se espiar en Cristo y entregarle todo a Él, Esperar en sus promesas y en sus sendas hacerle fe. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, No dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, proteccione de tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti.